Bueno, 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 sigue el ambiente, sigue el ambiente, sigue el rebanero, sí, el ambiente aquí, en nuestra celebración. Mire usted, de esta forma iniciamos nuestro informativo el día de hoy. ¿Será que todo el pueblo está igual de alegre que estos personajes del Partido Libre? Vea, cómo la gozan, cómo la viven, cómo se tiran los siete quiebres maquiavélicos ahí. Y todo esto, previo, señores, a que se diera esta majestuosa noticia, que seguramente es muy importante para el pueblo hondureño, viene a sacar a Honduras de todos sus problemas, voy a llorar, Juan Barahona se reelige. Hoy, en conferencia de prensa, anuncié con orgullo mi decisión de optar a la reelección como diputado del Congreso Nacional de la República, acompañado en la fórmula como diputado suplente, el abogado Leopoldo Romero, compañero de lucha e inclaudicable. Me he mantenido firme y leal al proyecto de transformación nacional liderado por Mel Zelaya y la presidenta Xiomara Castro y nuestra futura presidenta Rizzi Moncada. Juntos estamos construyendo una nueva victoria para Honduras. Una victoria del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. No es solo una candidatura, aquí es donde viene la mejor de las casacas. No es solo una candidatura, es un compromiso de vida con cada hondureño que sueña con una patria digna y justa. La refundición continúa. Ah, en eso sí le doy la verdad a Juan Barahona, ahí donde dice que es un compromiso de vida. Pero la vida de él quizás. Yo le pasé hace un par de videos como a este hombre le preguntan que si él alguna vez ha trabajado en algo que no sea del gobierno. Y él dice no. Toda su vida este señor se ha mantenido en puestos públicos ganando billetillo de el Estado. ¿Y ahora qué? Vuelve nuevamente Juan Barahona. Yo le pregunto a usted. ¿Cuál es el legado que está dejando Juan Barahona? Qué buenas obras, qué buenas acciones que nosotros digamos. Wow, merece continuar Juan Barahona. Necesitamos a Juan Barahona ahí. Aunque no se baje esa boinita juca, pero necesitamos que ahí esté Juan Barahona. Dígame usted una razón, un motivo. Pero bueno, ya le gustó, ya le gustó a todos los de Libre. Esto de estar ahí agarrando billetillo del Estado. Esto de ahora ser los nuevos socialistas que viajan por el mundo. Mire quién anda por Estados Unidos. Enrique Barrios, nada más y nada menos. En el imperio yanqui anda. ¿Cómo disfrutan ir allá? ¿Cómo presumen cuando andan por allá? Ah, pero escúchelos hablar. Escúchelos hablar nada más. Cuando necesitan alguna operación, algo médico, se van para allá. Todo lo que andan en tecnología es de allá. De vacaciones se van para allá. Pero solo pasan criticando y peleando. Así son nuestros flamantes ministros, diputados, congresistas, lo que usted quiera en este gobierno. A chichincle sobre todo. Una característica en común de todos ellos. Pero, señores. Tempranito empezando el video para que miren cómo los quiero yo a ustedes. Vamos al segmento más pedido por todos los suscriptores de este canal. A continuación, el segmento del ministro más cool de Honduras. Paón Oscar Alleniste, más cool. Él se llama José Carlos Cardona. Su otro apellido es Heraso. Entonces nosotros resumimos su nombre. Lo llamamos el cool. Sí, el culerazo. Lo llamamos el cool. Sí, el culerazo. Bueno, imagínense usted que apareció el ministro más cool, apellido Heraso, ya que la comisión de presupuesto que preside Hugo Noé Pino se reunió con el cool, quien es el titular de la Secretaría de Desarrollo Social Cedesol, para socializar el proyecto que contiene el presupuesto general de la República de ingresos y egresos para Cedesol del próximo año. Bueno, vamos a escuchar brevemente lo que decía el cool. Y luego vamos a opinar acerca de ese tema. I know ustedes. Mire, Don Uggis, nosotros ocupamos pistos porque ya salió el S24, ya viene el S25, y así como compramos el S24 y el iPhone 13 Pro Max, necesitamos actualizarnos ya, Don Uggis, o sea, necesitamos dinero. ¿Estás seguro que necesita ese dinero usted, el ministro? Ay, claro que sí, hombre, Don Uggis, dele el visto bueno que le cuesta, ya voy a llamar a Melo, ¿yó? No, 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 no. Ahorita, ahorita le damos el visto bueno. Aquí no te preocupes, el cool. No, en serio, vamos a escuchar lo que decía el cool. Por ejemplo, el programa Becas Solidarias Universitarias, que es parte del esquema nacional de Becas Solidarias, el programa de Mártires de la Resistencia contra el Golpe de Estado, el Fondo de Administración Solidaria para el Desarrollo de Proyectos que manejamos conjuntamente con el Congreso Nacional y el Fondo de Ayudas Sociales de la Sede Sol. Para 2024, tenemos un total, como les decía, de 962 millones de lempiras, de los cuales ya hemos ejecutado un 70.14. Estamos en el último trimestre del año, preparándonos para hacer los últimos pagos de becas solidarias, que es el programa más grande de inversión pública que tenemos, que está en el Grupo 500, que es transferencias y donaciones, y del cual ya hemos entregado 432, alrededor de 597 millones de lempiras. El aprobado es inferior al vigente porque se nos hizo una incorporación de más de 6 millones de lempiras para el programa de Mártires de la Resistencia contra el Golpe de Estado hace poco más de un mes y esta asignación está por ser ejecutada en las próximas semanas. Ya empezamos, de hecho, con la ejecución de la misma. Escuchó, escuchó cuántos milloncitos para Cedesol. Escuchó. Que damos becas aquí, que damos becas allá. Becas que, mire, mire, solo, solo con una cosa. Le voy a demostrar yo los chavacanes que son estos tipos. Hace poco salió la ministra de Salud, Carla Paredes, que ya vamos a hablar de ella, hablando sobre los que van a hacer el servicio social a los hospitales que pertenecen a la Universidad Católica. Que no les iba a pagar y que aquí, que allá y que un montón de cosas. Porque ellos tienen billete, desde luego están en esa universidad y bla, bla, bla. Ok. Pero le ministre, cuando entregó becas que incluían una computadora y billete y no sé qué más, apareció un tipo ahí gracias por la beca, le ministre. El cool de la Universidad Católica y de los pistudos. Porque, o sea, hay que ser realistas. En la Universidad Católica hay muchos estudiando medicina porque no pudieron en la UNAD. Por X razón, ya sea por su trabajo, ya sea porque no lograron ser admitidos por lo que usted quiera. Pero hay gente de bajos recursos que están con beca y trabajando más de la cuenta para poder costearse sus estudios en la Universidad Católica. Pero, ese que subió le ministre ahí recibiendo su bequita era de los hijitos de papi y mami y de los pistudos. Ese sí era de los pistudos. ¿Y recibiendo becas de Cedesol? ¿Cómo la ve? Entonces, ahí está el contraste en la sinvergüenzada de este gobierno. Y yo le pregunto a usted, ¿de verdad necesita tanto presupuesto Cedesol? O, le pregunto mejor, ¿será que realmente se está invirtiendo ese dinero, así como lo está diciendo el cool, en becas? Y si se está invirtiendo realmente en becas, ¿será que son entregadas? Y si son entregadas, ¿será que se le dan realmente a personas que necesitan esa beca? ¿O se le da a más amiguitos del cool en universidades privadas, billetudos, será? Bueno, vaya dejando usted su comentario, mire, fijo, Hugo Noe Pino le va a dar visto bueno a todo lo que diga el cool. Imagínese quién es el que preside, quién es el que preside esa comisión para conocerlo del nuevo presupuesto, Hugo Noe Pino. Creo que no necesito hablarle a este señor ya que la verdad nos parecía antes alguien justo, alguien que de verdad iba a llegar ahí a estar del lado correcto del pueblo, pero que al final ha demostrado que se convirtió en un achichincle más. Pero bueno, vamos a salir de este segmento porque yo sé que usted quiere volver a escuchar la cancioncita del cool, aunque el siguiente tema tiene que ver con esto también. Pero despedimos este gustado segmento de la población hondureña. Vamos a ver con Oscar Allenice más cool. Él se llama José Carlos Cardona. Su otro apellido es Erazo. Entonces nosotros resumimos su nombre. Lo llamamos el cool. Sí, el cool Erazo. Lo llamamos el cool. Sí, el cool Erazo. Como les decía, esto que les voy a presentar ahorita tiene que ver con lo que acabamos de hablar porque mencioné a Carla Paredes, la ministra de Salud. Y pues precisamente Giovanni Domínguez estaba informando que la presidenta Xiomara Castro nombrará a la ministra de Salud Carla Paredes presidente de la comisión interventora del Instituto Hondureño de Seguro Social para superar la grave crisis heredada en 12 años. de la narcodictadura. Ay, señores. ¿Qué? O sea, miren, yo creo que usted me entiende cuando me quedo hasta sin palabras qué ha hecho esta señora por el sistema de salud ahorita. Ah, pero ahora la mandan como presidente de la comisión interventora del Instituto Hondureño de Seguro Social. O sea, aparte de ministro de Salud va a ir a hacer eso allá, al seguro. No es que la quitaron de ministro y va para el seguro como presidente de la junta interventora. No. Y aparte de eso, en el seguro siguen las mismas autoridades. O sea, si hay planillas fantasmas allá, si hay un montón de cosas familiares de mandatarios principales del país sacando billete a través de planillas y cosas así, ¿usted cree que lo van a decir? ¿Usted cree que lo van a investigar? O sea, por favor, miren lo que está cayendo este país, señores. Mire nada más en lo que está cayendo este país. Solo cuente en las pocas noticias que hemos dado hasta ahorita cuánto billete va para la próxima vez que le digan que aquí en Honduras no hay pisto. Solo cuente cuánto billete va en lo que gastan todas estas personas, todas estas instituciones que le hemos presentado y falta todavía. Mientras tanto, ¿qué es lo que pasa con la seguridad del pueblo hondureño? Le voy a presentar brevemente este video y mire, por favor, en las partes que yo le tape, ahí deje que están tapadas esas partes porque si no, no lo puedo pasar. Espero que comprenda eso y no me siga diciendo en los comentarios ¿Y por qué tapaste ahí? Está bien alguien que me pregunte porque no sabe la respuesta, pero alguien que me pregunte como con la intención de ¿Y por qué te apagaste ahí? Te están pagando porque es lo eso saben decir, pero bueno, le voy a presentar este video, esto sucedió en Juticalpa o Lancho, el intento de secuestro de un empresario allá. Solo escuche brevemente usted lo que sucedía porque no le voy a pasar el video completo. Veamos lo que sucedió y cómo este empresario logró zafarse de las garras de sus secuestradores. Juticalpa ¡Miros Juticalpi Juticalpa 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 Juticalmp Juticalpa Juticalpa Juticalpi Juto Juticalpa Juticalpa ¡No! 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 ¡Por favor! ¡Es para mí! ¡No! 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 ¡Vernanda! ¡No! 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 ¡Vernanda! ¡No! ¡Vernanda! 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 Bueno aquí yo pienso algo y no sé si usted estará de acuerdo conmigo Número uno, estos secuestradores creo que eran personas que no tienen experiencia en eso Novatos pues Pero ahí es donde vamos a lo siguiente ¿Será que ya personas, o sea eso se ha dado siempre Pero será que están incrementando las personas Que al verse acorralado de no tener de dónde sacar dinero Pues están optando por andar de delincuentes Que no es una justificación, no lo estoy justificando Le estoy diciendo ¿Será que eso está pasando? Porque de largo se nota que son novatos No se lo pudieron llevar Este hombre opuso resistencia pues aferrándose sabiendo de que era eso O a saber a dónde estarían dando la noticia hoy A saber a dónde lo encontraron Entonces este hombre sacó fuerza me imagino yo que donde nunca jamás pensó Y logró liberarse de sus captores que al final pues usted ve Que terminan diciendo Dejalo vos, dejalo que se vaya mejor Señores esto es Honduras y si yo le pasara todos los videos aquí Que se ven al día a día Usted quedaría realmente asustado de lo que está sucediendo en este país Mientras el ministro de seguridad Vamos bien, Xiomara cumple El chiste se cuenta solo Pero vamos a pasar a otra información mejor Porque la verdad que este tipo de noticias Lo bajonean a uno pues Más que todo porque la población sigue apoyando Los mañosos que están convirtiendo este país En algo peor de lo que ellos juraron destruir Alerta, alerta Frustran nuevo intento de golpe de estado Mire, Chin quiere darme un golpe de estado Dice Xiomara Y es que no me extrañaría Mire que no se nos vaya a hacer realidad la broma No me extrañaría que en cualquier rato Hicieran una cadena nacional Se ha informado Por parte de la inteligencia del estado Que se ha frustrado Un intento de golpe de estado De parte de Shin Fujiyama Con los banqueros Apoyado por las 10 familias Que durante 12 años No me extrañaría No me extrañaría En cualquier rato En cualquier rato puede pasar Pero Lo que si ha causado bastante polémica Mire Usted puede estar a favor En contra O sea aquí yo no le estoy diciendo Que lo apoye Que no lo apoye a Chin Yo simplemente le paso la información Pero Hay personajes del gobierno Que aparecen A meter las patas Y que su achichinclenismo Los hace decir tonterías Que después Los mantienen En el ojo del huracán Y la gente les empieza a volar riata A más no poder Tal es el caso De este señor Que usted está viendo ahí Él es El presidente De la AMON El alcalde Nelson Castellanos Quien se refirió Al caso De la escuela Esta En Santanita O Cotepeque Y pues vamos a escuchar Lo que este señor dice Yo le pido Que tome asiento Y escuche muy bien Las palabras De este señor El presidente De la AMON Refiriéndose A Chin Fujiyama Defendiendo a Chin Clemente A más no poder Al gobierno de la república Y diciendo mentiras Ya le voy a explicar Cuáles son las mentiras Que está diciendo En base A lo que dijo Otro alcalde Escuchemos Todos los gobiernos Todos los alcaldes Todos los funcionarios públicos Instala una placa Para marcar historia Quien lo hizo Y un reconocimiento Histórico En archivar Quien hace cada Unas Infraestructuras En su pueblo Todos lo han hecho Todos lo ponen Un rótulo Para identificar Donde está la inversión Eso no tiene nada De malo Nosotros agradecemos Al 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 chino Verdad Que ayude Con la fundación Que todo el mundo Se ha unido Que ha querido Invisibilizar La inversión municipal O la inversión del gobierno Pero respetamos Y le agradecemos ¿Quién ha querido Invisibilizar La campaña Amarillista Contra el gobierno De la presidenta Xiomara Pero nosotros Tenemos un registro Nosotros estamos Invirtiendo Mil millones De lempiras Todos los alcaldes Sin distinción De colores Políticos 3.3 millones Se les dio A cada alcalde O sea Más de 1.500 Centros educativos Han sido reparados Han sido construidos Con cielo falso Pintados Repellados Con aire acondicionado Con puertas Con ventanas Eso hay que ir A verlo instalado Nosotros agradecemos La inversión Y la colaboración Que hace el japonés Nosotros no estamos En contra de eso Pero específicamente Con el alcalde Que es del partido nacional Él mandó a pintar Las dos aulas Que hizo el chino Que nos las entrega Pintadas Y construyó Una aula Con los 3.3 partes No estoy diciendo Que los 3.3 Costó esa aula Nosotros invertimos Hasta 5 centros educativos En cada Tengo entendido Que él invirtió En esa aula Cerca de 600 O 700 mil lempiras Pintó todo el bloque Y puso su placa En el aula Donde construyó Con fondos del gobierno Él no pone placa ¿Verdad? No, no Yo me refiero A la alcalde Ah, ok Entonces la alcalde Puso porque Él tiene que registrar Su inversión El convenio Está ahí ¿Quién ejecutó La plata? El alcalde ¿Quién mandó A pintar el aula? El alcalde ¿Quién mandó A poner la placa? El alcalde Y eso es lo que Él agradece Muchos alcaldes Del partido nacional Y alcaldes Del partido liberal Están agradecidos Con la presidenta Xiomara Y por eso Le ponen a la placa Porque vienen Esos recursos Del gobierno De la presidenta Xiomara Que yo no creo Que tiene nada de malo ¿Verdad? Que haya pintado Las dos aulas Nadie dice Que no la construye El japonés Se le agradece Pero una vez más Quiero aclarar Que caminos productivos Y construcción De centro educativo Tiene nombre y apellido Y se llama Xiomara Castro Bueno Ya vio usted El alcalde En agradecimiento Decidió poner Esa placa Porque él Tiene que poner Una placa Para que quede Registro Ah o sea En la municipalidad No queda No hay ningún tipo De registro De que se gastó El dinero en eso Tiene que poner Una placa Huevo Dice este alcalde Para que quede Un registro Y otra Él la quiso poner Y mencionó Ahí a Xiomara Ah Pero el mismo Alcalde Del lugar Que él está mencionando Aclaró En una entrevista Que si él No pone Esa placa Que es una exigencia Del gobierno El gobierno Le deja de dar Los fondos Así de sencillo Lo mismo Que dijo Otro alcalde Que yo le explicaba Ayer Con lo de El adoquinamiento De las calles Le dejaron De mandar El material Y los fondos Y todo Porque no quiso Poner un rótulo De 15 mil O 20 mil Empiras Que dijera Xiomara cumple Entonces Ahora imagínese Aparece este alcalde Diciendo también Que lo obligaron A poner esa placa Prácticamente O sea Él no dijo Me obligaron Pero dijo Si no la pongo No me dan Los fondos Del gobierno Pues Es una exigencia Del gobierno Él lo dijo Claramente Y ahora aparece Este señor El presidente El presidente Del presidente Del amón Uno Hablando Despectivamente De Chin Fujiyama Porque como la quiera arreglar Habló despectivamente De él De Achichin Clay Lambiscón A más no poder De Xiomara Y mencionando mentiras Porque Escuchó Va Él dijo Que el alcalde Pues de buen corazón Y de agradecimiento Con la presidente Pues puso la placa Para reconocer El esfuerzo Del gobierno Que durante 12 Bueno Otro que apareció Vaya dejando usted Su comentario Que opina De las declaraciones De este señor Presidente De la amón Como se llama Se llama Nelson Castellanos Bueno Ahora vamos a ver Otra información Siempre con este tema Acerca de la escuela Que inauguró En el progreso Chin Fujiyama Con fondos De Banco Atlántida Ahí andaba Salvador Y pues esto es Una situación Pues bastante Bastante difícil Porque al final No se sabe Si lo hacen De corazón No se sabe Si lo hacen Para colgarse De la fama Si lo hacen Está mal Si no lo hacen También está mal O sea Es algo pues Que al final Uno solo le queda Decir bueno Por lo menos Lo importante Es que se van a Beneficiar todos Estos niños Allá anduvo Salvador Narrala Y que fue lo que Dijo Y que fue lo que hizo En la inauguración De esta escuela Con Chin Fujiyama Son tres aulas Que construyeron Con los fondos Del Banco Atlántida Y las personas Que donaron A una cuenta Que puso Banco Atlántida Nosotros A título personal Decidimos Dar 45 pupitres Y también donamos Este escritorio Para la maestra La pizarra Este es el aula Número 2 Que ya está cerrada Que tiene los mismos Implementos Los 15 pupitres El escritorio La pizarra Los ventiladores Siguen los retos Hasta que Mil escuelas Sean cumplidos Muchas gracias a todos Vamos A mil escuelas Él habla de mil escuelas Que es una gran cantidad Pero Honduras Tiene un déficit De 12 mil escuelas Ojalá que llegue a mil Mientras termina Este gobierno Y le voy a bañar El país Con internet Ya sea con las compañías Que hay ahorita O con la compañía Del estado Que la vamos a recuperar Bastante complicado señores Tanto así que hasta Jorge Calix borró Una publicación Donde iba a andar Corriendo ahí Con Shin Fujiyama No aguantó la presión Y la tuvo que borrar Porque aquí hay de todo Los que se quieren colgar De la fama Los que de verdad Quieren ayudar Los mañosos Los que no son mañosos Aquí hay de todo señores Usted sepa ver bien Discernir Analizar Cada situación Para formar su propio criterio Hasta el próximo informativo Y si no quiere perderse ninguno Recuerde que puede suscribirse Ahora mismo aquí en este canal Dejar su like Dejar su comentario Aquí en este video Y nos vemos Hasta la próxima Aquí en Honduras informa ¡Suscríbete! 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 La vaca intelecrual y sin normar mucho que ha ganado Como dice Chalo, componente animal Honduras informa, la verdad siempre para ti Honduras informa, aquí nos va de cachimplir Suscríbete ahora, que te suscribas ya Porque si no más mi pose te saldrá la malhumada Y te dará tremendo, jugoso y apasionado, pico Oh, 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 con la verdad siempre para ti Oh, 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 con las baleadas siempre por delante Aunque la mitad se las peine el comandante